Un nuevo grupo de niños del municipio de Sonzón fue certificado en el programa DARE de Educación para la Resistencia al Uso y el Abuso de las Drogas y la Violencia. Este programa liderado por la policía viene siendo dirigido a los estudiantes de los grados cuarto, quinto y sexto de las diferentes instituciones educativas del municipio. Porque digamos que es la edad, están entre los ocho, diez años que son edades que son sensibles, que son proclives, de pronto a que lleguen a tener alguna tentación, una mala influencia, de pronto lleguen a tener la curiosidad de probar alguna de estas sustancias y por eso hacemos la prevención para evitar que de pronto a futuro vayan a caer en este flagelo que le hace tanto daño a la sociedad. En esta oportunidad fueron certificados 470 estudiantes de las instituciones educativas de la industrial, Braulio Mejía, Rosa María en Aopavas y técnico agropecuario y en salud. Hay que resaltar primero que todo una colaboración de la administración local, de las directivas de las diferentes instituciones, del grupo que conforma el programa de prevención de la policía nacional y principalmente de los alumnos que han recibido muy bien esta capacitación. Yo aprendí sobre el consumo de las drogas y lo que hacen en nuestro cuerpo y que eso es malo y que no podemos caer en eso. Pueden dar pérdida de memoria, pueden matar neuronas, lo pueden matar a uno, cáncer y muchas más enfermedades. No consumen drogas que si les ofrecen que digan que no y que hagan deporte. Dentro de los propósitos de este programa también se encuentra desarrollar conductas positivas como autodisciplina, buen juicio y responsabilidad, al igual que practicar estrategias para resolver conflictos pacíficamente sin el uso de la violencia.